Estamos en mi receta saluditos de parte del tigre 13 el original o hay otro y de mi pequeña traviesa de puro jalitos haciendo historia quedamos en las calles de rosarito mirando a ver cómo está el clima parece que ya está calientito saludos a todos nuestros suscriptores del del youtube saluditos rangel saluditos silvia heredia hasta bolivia y saludos para usted y toda su familia saluditos también para para rafael no como no como que rafael tu tigre no se llama rafael no no salvador lupecio no te digo ya le ando cambiando el nombre es que con este calor a veces cambia el nombre uno o cambia el nombre con el calor es que así soy yo oigan ha habido el calor y ahora es sin tío o sea todo está tranquilo pero hay mucho carro aquí ahora por las elecciones que hay mañana ley seca mañana no hay nada así que compren todo lo que quieran ahora pero si hay bastante gente todavía saludos para todos para Hugo Gutiérrez también hasta Riverside para Ramón Gutiérrez en Costa Mesa Eddie Escobar saludos para toda mi gente de Jalzo de Tlán Jalisco saludos también para el Tato en Páramo en California y para el Tres Corver de Puro Zacatecas saludos también para el Chimbón le decían Chimbón no ni lo vimos no se dejó ver no quiso dejarse ver dice que es muy importante él saludos también para Manuel al que le llevé la botella ya lo conocimos ahí ya nos damos una foto gracias también para el de Sinaloa el Talibán Alibaba Alibaba viene no lo que apodo les ponen era el Talibán no porque se deja la barba saludos a mi pequeña traviesa que se quedó ya vendiendo ropa sacando sacando para el chivo a caramba cual chivo tigre no es un decir el chivo ah bueno más que Ángel y yo venimos a hacer un mandado y ya pues de una vez grabamos uno para que vean cómo está aquí ya ya se siente el calor vacío ya estoy sintiendo aguas tigre agárrense con el calor porque va a venir fuerte dicen en Jalos parece que llovió anoche pero muy poquito en Jalos está quitando el calor y aquí ahora nos va a tocar a nosotros qué cosas de la vida da debe ser lo que te enferma cuando cambias de de lugar cuando fuimos de aquí allá estaba aquí estaba lloviendo allá estaba caliente nos vinimos de allá caliente y aquí estaba frío en antes mi pequeño se ha puesto mala saludos para todos los que ven nuestro video siempre gracias más que a veces se me olvidan los nombres es que ahorita ahorita no traigo el otro teléfono yo no lo voy manejando no puedo ver saludos para para mis hijos Marco Antonio y José Manuel y para su amigo ¿cómo se llama Ángel? su amigo de Pepe como David ¿te acuerdas? se le olvida todo no me acuerdo es que porque no le opusieron David más fácil dijo dijo el papá no es que hay muchos David Jarvid Jarvid algo así Jarvid ¿sí será? saludos para ti tu papá tu familia saluditos cuídense muchas gracias por ver nuestros videos pero hagan un comentario ahí para saber quiénes son los que ven nuestros videos gracias a toda mi gente que miren los videos siempre allá por Sacramento también nos miran Porosville Modesto Turlock Petaluma este Manteca ¿cuál se llama? ¿cómo se llama nosotros? Oakland San Francisco San José donde quiera que viva usted donde quiera que me mire nuestro video siempre gracias ahí disculpen que a veces nos olviden es que son muchos muchos estados de Estados Unidos que no se me pegan para Washington también por allá también nos miran en Washington en Chicago en Miami el otro como se llaman Phyllis Phyllis no es Phyllis Arizona el otro delfix algo así les digo cuando nos vamos a la escuela ¿qué pasó allí? yo creo que se desmayó alguien ya va a empezar el calor ya está empezando a sentir ¿será? ¿o chocó? algo le pasó porque está volteado para allá pues miren así está Rosarito Baja California hay mucha gente que les digo donde es pero mucha gente se le olvida no pues aquí estamos lejos de jalitos lejos 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 solo Dios sabe cuando volveremos saludos también para para Juan Rojas y toda su familia allá en Petaluma saluditos también para Valseguetas para sus papás que ya tuvimos el gusto de conocerlos me dijo la señora ahí me manda saludos si lo vemos pues un saludito para ustedes que ya los conocimos tomamos una foto un video les grabé también ya gracias a Dios ya los conocimos aunque están un poquito enfermos hay que pedirle a Dios en sus oraciones todos hagamos una oración por ellos para que para que estén bien la lista para mi suegra Justina Sigala que ya se quedó solita ya se fue Pedro para Canadá ojalá que le vaya bien son nuestros mejores deseos que le vaya muy bien allá por tierras canadienses que dijo ya se fue por allá por Canadá yo creo que ya está trabajando hoy así que eso iba a chambear pues le deseamos todo lo mejor y que no trabaje mucho ¿verdad? pero si trabaje mucho lo mejor que trabaje mucho para que haga mucho dinero saludos también a todos los hijos hijos y hijas de mi pequeña traviesa saluditos también a todos un pequeño video nomás para que vean como está nomás que ya les he grabado de aquí ocho minutos los voy a grabar saludos a don Tony Romo saludos para toda mi gente también de Tik Tok gracias siempre por apoyarnos ahí gracias gracias saludos al Suki hasta Denver Colorado y a todos los de Jalos el Suki ya no se oye ¿verdad? yo creo que trae tenis je 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 saludos saludos a mi Suki ojalá que estés bien saludos para ti y tu familia cuídate mucho y echarle para adelante que no hay de otra hay mucho tráfico miren ¿sabe qué pasa? que no pienso hablar y no me pongo ronco y lo ángel que no quiere hablar no lo puedo hacer hablar dice que no digo hola tú por mí no quiere dice que no se pone rojo je 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 miren bien colorado cuando le digo tú habla ahí por mí dice que no que no se anima no te digo pues ahí estamos un pequeño video para que vieran cómo está Rosarito ahí está puede salir para toda mi gente de YouTube síganse suscribiendo porque no estamos avanzando ya hay que apoyar también hay que apoyar los videos de aquí de Estados Unidos donde quiera que andemos les vamos a agarrar que sea poquito no es para presumir es para nomás para que conozcan y sepan dónde andamos por si nos perdemos para que nos busquen pero no es para presumir mucha gente cree que uno presume no 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 es eso pues que presumimos si no tenemos nada que presuma los que tienen uno que va a presumir pero bueno así es la vida hombre siempre llame que hay gente que hace unos comentarios ahí en el otro día en el YouTube no en el Face en el Face hubo uno del puente que van a ser nuevo ahí en Tijuana y yo no sabía que iban a ser pues yo nomás lo grabé así de pasada es que miren que hay veces no mucha gente dice pero por qué no dices o sea de qué se trata a veces el video o por qué no dices dónde es o esto le digo pues si decimos dónde estamos pero no sabemos qué hay porque nosotros a veces vamos de pasada nomás cómo te enteras qué hay o qué están celebrando pues no sabemos y yo grabé allí que iban a ser un puente y no toda la gente luego se le echa uno encima una vez grabé en Tijuana que hace mucho y que bien bonito Tijuana y una señora contestó en el YouTube dice no pues si está bonito pero por qué no dices que huele feo le digo pero si si digo que huele feo que me gano no se va a quitar y ya los días se me ocurrió y grabé uno y yo pensé que estaban arreglando el trenaje ahí para la línea ¿verdad? y luego ya uno ahí también comentó dice ahí no es la línea oh pues entonces ¿dónde es? es que la gente que quiere dar controversia pero no pasa nada hombre nomás es que no ofendan todo está bien y ya el otro día se me ocurrió y dije que a lo mejor estaban arreglando el trenaje porque huele bien feo y ya comentó ahí uno yo creo que era un cholillo dice no pues no eres de aquí si no te gusta aquí pues qué estás haciendo vete de donde vienes que no lo las ofensas ¿verdad? unos que quieren que diga que huele feo otros que no pero pues no se quita nada con que diga que no pasa nada yo también huele feo y aquí estoy jajajaja ni modo así es la vida no todos no todos pensamos lo mismo pero hay veces que hay mucha gente que le gusta ofender no se trata de eso hombre evites eso si quieres hacer un mal comentario ¿para qué lo hace? para eso fue la escuela yo digo si fue la escuela tiene que ser educado y ahorres el comentario mejor hombre así se evita muchos problemas pero bueno cada quien ahí está pues ya me voy como dice me voy y me fui bye adiós tí 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 tíquero 13 pequeña traviesa de puro jalitos bye